Bueno, están bien controladas porque los profesionales están adiestrados y la municipalidad les exige el técnico en seguridad e higiene, que es fundamental para que esté toda la jornada laboral controlando el desarrollo de las tareas y de tomar todas las medidas de seguridad necesarias. Estas cosas suelen ocurrir a veces porque se le escapa del control del técnico de seguridad algo y bueno, ocurren estas desgracias. Pero hay elementos suficientes como para tomar todas las medidas necesarias para evitar que algún tipo de error o descuido del técnico en seguridad e higiene pueda traer problemas a transeútes y aún mismo a los operarios.